¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en el Podridero de Skyrim, del Colegio de Hibernalia. A ver a dónde tengo que ir. Tengo que encontrar al Augur de DuneLine. Antes había entrado por esta zona, aparentemente ahora entro por esta. Y aquí está la entrada principal por donde había entrado. Vamos a ver qué encuentro aquí. No me fío, no me fío de esta zona. O mis bolas de fuego. Una mano, mis llamas, en otra mano mis bolas de fuego. O proyectiles ígneos, como los llaman aquí. Este sitio no me gusta, no me gusta nada. ¿Qué puede haber debajo de un colegio de magia? Claro, matando experimentos fallidos y demás cosas desagradables. ¿Qué ha sonado? ¿En pico? Veo un enemigo ahí abajo. Bueno, veo. Lo he visto en el radar, pero no sé dónde está. ¿Cómo puedo bajar ahí? Esa sangre no augura nada bueno. Esto es inmenso. Pensaba que sería más pequeño. ¡Hostia, coño! Bueno, me he cargado un espectro. ¿Hay más? No. No hay más. Pelo, fuera de mi cara que si no no veo nada. Gracias. ¿Qué es esto? Tórax de luciérnaga, ¿no? Gracias. No me gustan los tóraxes de luciérnagas. Eso... Eso no me gusta nada. ¿Qué coño es eso? Seguro que sale algún demonio de ahí y me mata. Caja de ofrendas vacío. Oh... Oh... Símbolo de Oblivion. ¿Qué coño es esto? Fuera, fuera, fuera. Esto me da un mal rollo brutal. No sé, no sé qué puedo esperarme. Abrir puerta. Guardar rápido. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien por aquí? Hay un cubo. Hay setas, calaveras. Ese sonido no me gusta. Hay agua. ¿Qué coño? Oh... Sí, arquero, sí. Ven para acá. Ven para acá, arquerito. Fuera. Fuera de mi vista. Windows vista. Tu oro, gracias. Mmm, arro de cobre. Y bueno. Voy a bajar a la segunda parte de la mazmorra. Sí. La penumbra del podridero. Uuuh, suena muy bien, ¿eh? Suena como algo amistoso. Donde habrá un montón de flores y mariposas. Y unicornios rosas. Lamentablemente es una mazmorra. Esta, por suerte, no es tan larga como me esperaba. O no lo aparenta, al menos. Allí hay un cofre. Voy a por él. O puede que no voy a por él. ¿Por qué? Coño. Porque no veo la manera de subir arriba una vez que baje ahí. ¿Qué le den al cofre? Me podría bajar aún más. No, voy a coger ese cofre que seguro que hay algo importante. Si no hay nada importante, cargo. Ya está. Sí, sí que hay cosas importantes. Así que no voy a cargar. Y ahora no sé a dónde ir. Ah, esto lleva a Skyrim. Vaya. A ver dónde salgo. La película del mago te permite aprender habilidades méxicas con más rapidez. Hostia. Esa piedra la conozco, ¿verdad? Uh, mierda. Ya me he caído. No sé dónde estoy. Estoy en una parte del colegio inaccesible. Voy a intentar activar esa piedra ya que estoy aquí. Creo que era esta la del mago, ¿no? Esta. Aquí había alguna más. ¿Dónde estaba la otra? No sé si era esto o no. No puedo viajar rápidamente cuando hay enemigos cerca. ¿Dónde hay enemigos? ¿Dónde hay enemigos? ¿Dónde hay enemigos? No, 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 no. Lo que me faltaba ahora es un dragón. Tío. Tenía que poner no puedes guardar cuando hay dragones cerca. Porque, joder. Joder, colega, joder. ¿Dónde cojones está ese dragón? No veo nada con esta ventisca. Solo he visto su sombra. Ahí está. Ahí está ese draco. Draco Malfoy. ¿Ya se ha ido? ¿Puedo viajar rápidamente? ¿Puedo irme de aquí? ¿Puedo irme a ver las piedras guardianes? No puedo. Sigue por aquí, por alguna parte. Pues. Lo oigo. Definitivamente lo oigo. Ahí está. Bien, me voy a poner mi. Forma de hielo. Ahí está. Hola, dragón. ¿Qué tal estás? Baja aquí, hombre. Baja. Baja aquí. Que no te voy a hacer nada. Si solo hago cosquillas con estos hechizos. Hostia. ¿Cómo me baja el mana? ¿Por qué? ¿Por qué antes no me bajaba? No entiendo. ¿Ya no tengo mana infinito? Ojo. Pues esta batalla será un poco más difícil de lo que me esperaba. ¿Quieres bajar aquí? ¿Dónde está ese dragón? Ah, que le den. Coño. Coño, 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 coño. Vale. No. No me pegues tu fuego ni tus hostias cojones. No tengo, no tengo mana. Eh, joder. Joder, 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 joder. A lo mejor la electricidad le mata. Joder, 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 joder. No le he quitado nada de vida, literalmente. Joder, 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 joder. Joder, surhumano. ¿Dónde te vas? No estoy preparado para otro dragón. Es decir, si tuviera mana infinito, sí. Vale. Teme al hielo, eh. Con que temes al hielo. Lo siento, me estoy quemando. Un momento. Eh, pociones. Eh, poción de... Curación. Eh, menor. Poción de... De magia. Hostia, ¿qué coño acabo de hacer? ¿Nas he bebido todas de repente? Bueno. Eh, ¿por qué no se me ha repuesto el maná si he bebido una poción de magia? ¿Dónde está? ¿No tengo más? Baja de resistencia al fuego. Voy a verme eso. No, no veo más pociones de maná. Genial. ¿Hay alguna comida que me reponga maná? 20 puntos de aguante, aguante. Salud, 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 salud. Aguante, aguante, salud. Pues nada. Ajo y agua. Recupera tu maná, gracias. Bueno, le he quitado un tercio de vida. ¡Mierda! Joder. He gastado mi is en nada. No me intentes comer. Joder. Que no me comas. Que no sepa bien. Pociones rápido. Me he quedado una poción de salud. Estoy muy jodido. Si tuviera maná infinito, ya lo habría acabado a este tío. Lamentablemente no tengo maná infinito. No me pegues con la cola, cabrón. Tampoco me quemes. Venga, que ya estás muerto, tío. Ya estás muerto. Vamos, vamos. Grito, grito, grito. Joder, me voy a morir. ¿Por qué se me gastaron todas las pociones de maná de repente? No lo entiendo. Mmm. Nada. Voy a morir, básicamente. Joder. No quiero morir. Comida. Algo que restaurea muchos puntos de salud. Estoy hinchando. No, el quesor está ahora bastante, seguro. Fuera de aquí. Corre, 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 corre. Corre, dicho. No, no te mueras ahora. Que ya le queda nada de vida, joder. Que ya está muerto prácticamente. Vamos, sube. ¿Dónde está el drago? ¿Dónde está el drago? No te gusta el hielo, eh, draconcito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Que te manto. ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto solo? No me fastidies. Si insistes. Y así, señoras y señoras, me he cargado a otro dragón. Comiéndome todo lo que tenía en el inventario. Y de un imprevisto total. No me lo he esperado para nada. Lo que no entiendo es por qué antes tenía mana infinita y ahora no. Sigo gastando muy poca y recargando bastante rápido, pero no es lo mismo, es drugo. Voy a ir a las piedras esas, por fin. Y tengo que pasarme por mi casa para dejar todas las cosas de dragón que he cogido, porque se ocupa mucho espacio. He cogido unos brazales y ni siquiera he mirado qué hacen. ¡Oh, un amanecer precioso! Activar piedra del guerrero, piedra del mago. Muy bien. ¡Qué bonito es! Es muy, muy, muy bonito. ¡Cállate, piedra! Y hace esa montaña, parece de verdad y todo. Es precioso. Y bueno, me voy a Carrera Blanca. Dios, estoy recordando los principios de mi aventura en Skyrim. ¡Qué bonito era! Aún no conocía nada y era el doble de bonito por eso. No, eh... Eh... Trabajando el robo. Sí, sí. Vete a lanzar tus preciosos hechizos a otra parte. Eh... ¿Puedes irte de mi casa, idiota? Es mi casa, tío. ¡Joder! Cabrones estos. ¿Anda? Eh... Voy a dejar esto, 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 esto... No, mierda, estoy cogiendo cosas. No, no. Trab, no. Tengo que dejar cosas. Tengo que dejar cosas, no equiparlas. Es de mamut, escamas de dragón. Eh... Huesos de dragón también. Y ya está, de momento. A ver qué me he llevado además. Eh... Atuendo, brazales, brazales raros. El éxito es robar mejor en un 15%, eh. Como yo robo... Hostia, qué coño era eso. Como yo robo tanto. Pues, nada. A Skyrim, a... A Ibernalia otra vez. A completar mi misión. Sí. Joder, ya no tengo manas infinito No sé si es que ha cambiado, no ha cambiado nada Pero ya no tengo manas infinito Supongo que era algún bug Que se ocasionó por cualquier cosa Ni siquiera sé por qué ¿Por qué he perdido vida de repente? ¿Se ha caído un hueso aquí? Hay una trampa arriba, supongo Por suerte no respawnean los bichos Esto no es ningún wow Ni nada por el estilo Vamos a ver qué puede pasar aquí abajo Voy a guardar de nuevo Esta vez no voy a bajar al cofre Sino que voy a dirigirme directamente A este pasadizo helado Por suerte como ya dije No está muy lejos mi objetivo No veo ningún enemigo inmediato El radar quiero decir Según lo que me parece Esta no es la dirección a tomar Pero voy a tomarla Oigo cosas aquí No en vano Así que los esqueletos suenan así En plan ¿Qué de estos es elzo que acabo de matar? ¿Qué tantos? ¿Cuántos huesos? ¿Dónde lleva esto? No pinta nada bien No pinta nada bien Por eso voy a investigarlo Por supuesto Tiene la marca de Oblivion Dedo índice de reliquia Lo estoy activando Pero no pasa nada Supongo que soy demasiado Un poco poderoso Para hacerlo O será alguna misión O algo así ¿Dónde lleva esto? Uy 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 Se me da un mal rollo Brutal ¿Por qué una cabra muerta aquí? ¿Dónde lleva esto? No me lleve en la dirección En la que quiero ir Así que que le den ¿Sabéis? Voy a concentrarme en la historia Esta mano no me gusta en nada Y seguir Haciendo las misiones principales De Hibernalia Eh ¿Puedo hacer? Oh He leído un libro aleatorio Y he subido alquimia A ver Veamos ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo que ir aquí ¿verdad? Sí Guardo Qué bonito es esto Es que Es precioso Vale ¿Todavía persistes? Muy bien Puedes entrar ¿En serio? ¿Qué coño es esto? Soy el que has estado buscando Joder Tus esfuerzos son en vano Ya ha comenzado Sin embargo Aquellos que te han enviado No te han dicho lo que buscan Lo que tú buscas Por supuesto Y así has venido buscando Aunque no sepas por qué Como otros antes que tú Sigues a ciegas un camino Que lleva a tu propia destrucción El Thalmor también llegó buscando respuestas Sin darse cuenta de que será su fin Tu camino no sigue el suyo Aunque llegarás demasiado tarde El que se hace llamar Ancano Busca información sobre el ojo Pero lo que encontrarás será muy diferente Con el tiempo Su camino se cruzará con el tuyo Pero primero debes encontrar lo que necesitas Tú y los que te ayudan Deseáis saber más sobre el ojo de Magnus Deseáis evitar el desastre Del que aún no sois conscientes Para ver a través del ojo de Magnus Sin quedarse ciego Se necesita este bastón Bastón en el edad del inventario Que sí Los acontecimientos se disparan rápidamente Hacia el centro inevitable Así que debes actuar deprisa Lleva esta información a tu archimago Vale ¿Qué bastón? ¿Hola? ¿Hola? Tengo que informar al archimago ¿Cómo salgo de aquí para empezar? Bueno, supongo que simplemente yendo En dirección contraria Tenía razón el tío ese No es algo agradable este sitio ¿Qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? Dios, qué mal rollo Da esto Haber cogido un musgo Joder En serio, este sitio Me da una malagrima Brutal Más estoy grabando Por la noche Las luces apagadas Como siempre Y El nivel de Dead Space Básicamente ¿Qué es esto? Vale Guardar ¿Qué habrá pasado en el colegio? No hay nadie A lo mejor han muerto todos ya Por el ojo de Magnus ese Guardo ¿Qué habrá pasado aquí? No Están vivos aún Importante Te lo aseguro No es ningún secreto Que la reputación del colegio En Skyrim ¿En serio? ¿Y de qué se trata? Perdona, ¿qué has dicho? Bueno Desde luego me encantaría Tener un bastón tan poderoso Pero No estoy seguro De que ninguno de nosotros Lo necesite ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Ah, sí? ¿Y mencionó específicamente El bastón de Magnus? Me... Me impresiona tu iniciativa Por supuesto Alguien tendrá que averiguar Más cosas sobre esto Me impresiona tu actitud Sigue así Y te irán muy bien las cosas Algo tan específico Y antiguo Como el bastón de Magnus No sé si podríamos Encontrar algún día Algo así Si no recuerdo mal Mirabel mencionó El bastón hace poco ¿Por qué no vas a ver Si te cuenta algo del tema? Me complacen mucho Tus progresos Has demostrado sin duda Que has superado Con creces el aprendizaje Bien hecho Esta diadema Me resultó muy valiosa En el pasado Espero que ahora Te resulte útil a ti Diadema Aro de mago A ver Iniciado revelándolos Lo inadvertido Mmm Eh... Diadema de aro de mago Magia más 40 puntos Ahora mismo que llevo Un puesto Capucha de mago principiante Magia más 30 puntos Aro de mago más... Mejor que... A ver como me veo ahora Ahora soy un mago de pro Joder Soy la polla Soy un mago heavy Se nena Mirabel, eh Mirabel ¿Dónde está Mirabel? ¿Tú eres Mirabel? No Por favor No molestes al archimago Salgo Si surge cualquier problema Dímelo Vaya pregunta más curiosa ¿Qué te lleva a preguntar tal cosa? Comprendo Sí, supongo que lo mencioné Pero no sé qué espera Que te cuente Solo se lo mencioné Hace unos meses Cuando el sínodo Se presentó aquí Para buscarlo Al parecer Estaban convencidos Por alguna razón De que lo guardábamos En algún armario Son magos Con base en Cirodil Desde hace unos pocos siglos Se tienen por la autoridad Imperial En cuestiones mágicas Por lo que tengo entendido Lo único que hacen Es hacer ruido Para intentar ganarse El favor del emperador Mucha política Y poca magia Me sorprendió bastante Encontrármelos en nuestra puerta Parecían relativamente amistosos Pero sus preguntas Me hicieron sentir Intranquila Es evidente que intentan Acumular artefactos De gran poder Con lo que buscan Consolidar su influencia Al menos Nadie de por aquí El sínodo Parece convencido De que se encuentra En Skyrim En alguna parte Me interrogaron Acerca de las ruinas De Mazul Pero no recuerdo Mucho más Parecía que era allí Donde se dirigían Aunque ocultaban Sus razones Con bastante celo Supongo Que si lo que buscas Es dar con el bastón Es posible Que aún puedas Encontrar El sínodo En Mazul Pero no esperes Que te vayan a ayudar No estoy muy segura Fue el propio Magnus Quien lo creó Me parece recordar Que era la única cosa Que podía Era la clase De artificios Que tanto les gustaban A los magos De la antigüedad Entonces tengo que ir A unas ruinas Que no sé Donde están Pero que supongo Que ya están En mi mapa Que están Eh ¿Dónde están? ¿Qué cojones están? La leyenda de Gauldur Está Eh No debería nadie Irse a mi mapa J Aquí en serio Tan lejos Tengo que ir Tengo que ir aquí Y subir por esta zona Uff Creo que Continuaré con Con esta historia Mientras Y exploraré Esta zona En los próximos capítulos Porque voy a cortar Este aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Como siempre Suscribiros a mi canal Ponedlo en favoritos Este vídeo Y marcadlo Con un más uno Y suscribiros a mi canal Otra vez O como os plazca Hasta la próxima